Tienes una caída aquí en esta cascada de formaciones de roca caliza. Hola a todos muy buenos días miren son las 7 de la mañana y dónde creen que estoy en un lugar obligado para todo mexicano y no mexicano en visitar al menos una vez en su vida vean nada más bienvenidos a las rutas de tolantongo allá abajo allá abajo vamos a estar disfrutando de las aguas termales de las pilitas de la cueva de la cascada las tirolesas bueno dos días mínimo en dos días hoy es viernes sábado domingo no regresamos así que dos días disfrutando de este gran municipio de este gran estado de hidalgo los camiones nos bajan este es el estacionamiento donde llegan los autobuses y luego vamos a agarrar un micro bus que nos va a llevar hasta los hoteles hay varios hoteles ya estaré explicando y lucy ya está lista con todo y la maleta dice vámonos estamos llegando a la entrada de tolantongo como les dije miren ustedes tienen que agarrar estos camioncitos cobran 40 pesos que los va a bajar hasta los hoteles y aquí en la taquilla son 180 pesos por persona por día vamos a tres días 540 pesos si vienen en carro ese estacionamiento 30 pesos por día y aparte es lo del hotel no si sale algo carito pero al final de cuentas vale la pena la experiencia es la tercera vez que yo vengo a las rutas de tolantongo bien aquí en la entrada tenemos un letrero donde da la bienvenida estas son las pilitas de agua termal que la sección paraíso y luego allá está la cascada que es la sección de las grutas la tirolesa posa de agua termal el río y la cascada la gruta y el túnel el estacionamiento y bueno ay pues yo ya tenía tiempo queriendo regresar a tolantongo este fin de semana es relax descansar y me dice como lucy siempre oye pues no te vas a llevar la cámara le digo claro claro que me llevo la cámara para poderles compartir ustedes estas riquezas de nuestro país que tal luce el agua y aquí también divirtiéndose a gusto en tolantongo a ver a mí me dicen que aquí que hay que meter los pies de este lado ah que rico a ver lucy vente a disfrutar de las riquezas geológicas naturales ya nada más ya nada más me voy a sumergir para que vean lo cristalina que está y a poco no a poco no te desantoja darte una escapada venirse a tolantongo que le digan a su jefe a tu patrón ay hoy me duele la panza tengo diarrea no puedo ir a trabajar y si a las luces de tolantongo viernes sábado y domingo porque yo te lo dije este viaje no puede ser de un solo día así lo hice la primera vez que vine mínimo dos días para poder recorrer son diez lugares que hay que visitar estamos comenzando nuestro día uno el viernes aún no nos entregan las habitaciones y nosotros ya estamos aquí ahhh con este golpecito de agua calientita en el cuello ahhh que les digo que les digo que bonita esa vida dice lucy yo aquí miren con este chorro que esta cayendo que tal rico florento y que vista el clavado en la barranca se encuentra en este lugar miren saben lo que es lo único malo que esta tan calientita el agua que cuando uno se sale ahhh esta frillito al aire y es que esta zona de hidalgo a mi se me ocurrió con la luz y a mi venía una vez en diciembre si el agua calientita pero estábamos amatiendo a dos grados que tal rico muy caliente para usted no estaba mas calientita la otra ah pues si si pero no esta no esta no esta brillita no esta fría luces si el ponte asi en el o vendes no ponte ahi en el chorro igual mas que ya ay no miren me estoy quedando tan jeton tan dormido aqui despues de tanto tanto trabajo que tengo que por eso no he podido grabar Jalisco y el circulo mágico yo enti no se cuanto tenemos Luz y yo aqui pero bueno aparte que en el camion verdad porque nos venimos en un tour entonces son 9 horas de viaje toda la noche pero ahorita ya estoy asi como digo con esta vista tan fabulosa es que vean 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 ay que se los juro que no me quiero mover simplemente quiero cerrar los ojos y olvidarme tantito hasta de mi nombre asi que yo creo que si lo voy a hacer buenas noches jajaja ya esta andando un mes para la quita creo una semana para que se creen ya se van el 4 de septiembre ya esta andando ya esta andando se los juro que yo no me queria ir estoy tan a gusto aqui pero no se porque hay algo dentro de mi que me dices oye como que tenemos hambre no? jajaja asi que llego la hora de comer tambien para que nos entreguen la habitacion pero antes de irnos quiero que vean la roja vean vean Esto es lo que me encanta, la formación de roca, forma estos, estos burs de roca que dicen, ya nada más que, tiene llena, estas cositas, prácticamente tolantosos, son estas cositas, pero a nivel gigante. Muy buenos días a todos, son las 6 y media de la mañana de mi día 2 en Gruta de Tolantongo, y miren nada más, estoy en el río Caliente, este río con un color azul turquesa, que les digo, este es el paraíso, ¿a poco no? Vean nada más, vean, 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 aquí hay estos montículos de piedritas para que se hace esa zona para poderse sumergir, luego otro montículo, otro montículo, y así nos vamos viendo, no sé cómo, unos 100 montículos, que van haciendo pequeñas represas, donde la gente viene y se tira ahí en el río a disfrutar, porque ya les dije, Tolantongo no es para venir un día, no, no vale la pena viajar tanto para un solo día, ayer la verdad, casi no grabé, me estaba muriendo del sueño lucido, y yo estábamos cansadísimos del trabajo, ahorita lo tenemos muy pesado, ambos somos profesores, y ahorita con esas cosas de la nueva escuela mexicana, ni les digo, es puro, 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 tratar de analizar qué es lo que quieren que hagamos, pero en fin, ya estamos aquí en el paraíso disfrutando de esta riqueza, así que hoy sí tengo energías, hoy sí vamos a disfrutar y a conocer Tolantongo, porque mañana en la mañana vuelvo a grabar ahí en la cascada, en la gruta, porque la verdad, es mejor venirse a grabar ahorita que estás solo, sí, Tolantongo se llena, pero se llena con ganas, pero no es tan grande, que hay que agarrar un vehículo para trasladarse de la gruta a las cositas, que miren, tenía pensado aventarme los dos kilómetros de subida por el sendero interpretativo, pero ya está llegando mucha, mucha gente, y lo que quiero es grabar las pilitas con la menor, menor cantidad de gente, así que me dirijo, buenos días, me dirijo a agarrar el camioncito, pero quiero enseñarles lo que ustedes tendrán de vista, si se hospedan en una de las habitaciones, vean, si esta fuera su habitación, esta sería la vista que tendrían al río de gruta de Tolantongo, este es el camioncito que uno toma, para hacer un recorrido por Tolantongo, miren nada más la belleza del túnel y de los burs, así que hay que esperar a que se junten más gente, para ya irnos en camino a las pilitas, ahora sí, ya nos vamos, como ustedes pueden ver, Tolantongo cuenta con un sistema de paramédicos, de ambulancias, hay enfermerías, es un recinto que tiene de todo, para hacer la música, como ven, así que, se van a divertir, de lo lindo con estos paisajes, miren, han llegado las camionetas del sur, esta parte de Tolantongo es terracería, pero está en muy buenas condiciones, la parte alta, es pavimento, en concreto hidráulico. Ya llegamos a la zona de las pozas, esto también es aquí donde uno puede subir, esperar un autobús que lo lleve hasta la entrada, hasta allá arriba, donde están todos los autobuses grandes, que fue donde llegamos, y también pueden agarrar un autobús directamente a Xmiquilpan, miren, aquí hay baños, regaderas, la zona de camping, este es el hotel, ahí está el restaurante, o sea, ahí están los lavaderos, así que si ustedes se vienen a hacer la zona de camping, les van a rentar todo lo que ustedes necesitan, mesas, sillas, asadores, de todo, y para comer también, miren, ahí está, bueno, iba a decir las micheladas, pero no, ese es un para el ratito, la comida está baratísima, miren, ustedes quieren venir, desayunar, unos huevos al gusto por 70 pesos, quesadillas combinadas con carne, miren, 75 pesos la orden de 3, tus hot cakes 60 pesos, tu pechuga 135, además lo más caro es la carne asada de 150 pesos, la rachera, la rachera que yo no la comí, estaba buenísima, 195 pesos, entonces, no hay que decir, híjole, es que incomodidades de ir a acampar, no, 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 porque muchas veces las señoras, las chicas dicen, y el baño, no, aquí hay todo, aquí tienen el baño, las regaderas, una vez que tú pagas la entrada al parque, ya todo, no te cobran absolutamente nada, hay vestidores, hola, buenos días, entonces vamos a, bebidas, alimentos, cigarros, no, nada pura, tengo una botella, te la dejo aquí, mi tenis y mi shorty, ¿cómo la ponés aquí? galletitas, nada, no, nada, pásale con la señora, adelante en mi vida, dale, gracias, buen día, así que, pues vamos comenzando, miren, vamos, la entrada al puente colgante, buenos días, donde por unos lados tiene, uno tiene, una vista genial, a la barranca, la profundidad, pues miren, veníamos de allá arriba, y la profundidad, ¿qué me dicen? como unos 800 metros, y sobre todo, la altura, a poco no les está gustando, este paseo a Tolantongue, y hasta allá abajo se ve, el río, fíjense que una de las, de las cosas, que me reclaman, mucha gente que vino, cuando antes esto era un parque, es que hoy, esto de acá, es casi, artificial, pero esto de acá, es 100% natural, natural, entonces, estas formas, son formaciones caprichosas, de roca caliza, esas coladas, esas chorreras, las estalactitas, no hay estalagmitas, pero si hay estalactitas, pues es, por el, el transcurrir de, miles, millones, de años, entonces, la gente que conoció Tolantongo, antes de que fuera, lo que hoy es, un parque ecoturístico, gigantesco, de si, dice, no, me gusta Tolantongo, le quitaron lo bonito, le quitaron ese atractivo, pero por otro lado, todo eso de allá, son construcciones de gurs, esos gurs, son los que se forman, de manera natural, esas positas, en las cuevas, con la roca caliza, entonces, ya son artificiales, pero, miles de gente, pueden venir, y disfrutar, de este atractivo natural, y al mismo tiempo, generó economía, para todos los equidatarios, porque esto es equidad, es de los ejemplos, que hay que seguir, en nuestro país, donde la gente, de aquí, de San Cristóbal, se puso las pilas, hicieron la cooperativa, y hoy todos ganan, a tal grado, que si uno sube, al pueblo, tienen un templo, que parece, catedral, está enorme, entonces, bueno, si, muchísima gente, puede venir, inclusive los abuelitos, y disfrutar, de Tolantongo, malo, pues si, ya no es un lugar, 100% natural, pero, ustedes decidan, vean nada más, hay muchas, 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 pilitas, de agua termal, para disfrutar, hoy en día, llegó el momento, de entrar al túnel vean, vean el vapor calientita el agua rica, deliciosa por ahí está cayendo vean, vean el piso como ya se forma esa esos burbs y aquí sube jajajaja y esto de Tolantón fue un atractivo increíble para los niños por ahí vi algunos videos en Youtube que decían, no, es como Indiana Jones que entras ahí al templo de la perdición jajajaja pero bueno, para quien no ha tenido una experiencia de entrar a las cuevas esta es luna loca calita, una cavidad manera de entrar y repite y vamos de regreso pues jajajaja que rica está jajajaja jajaja jajajaja ay, muy calientita no, no, no por algo es la tercera vez en mi vida que estoy en Tolantón miren abajo tienes una caída aquí en esta cascada de formaciones de roca caliza tienes una vista al cañón, al río por aquel lado están todas las 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 cositas las tiritas de agua termal y ay no, pues aquí está para quedarse todo el día eh miren, Lucy, los abuelitos y los chicos se quedaron allá esto, bueno los abuelitos, la abuelita se había ido a correr unos 50 kilómetros porque eso más o menos es se avienta 20 kilómetros por día el abuelito se fue a tomar fotografías los chicos han de seguir dormidos y Lucy también la dejé ahí dormidita que iba a ir por un café les dije, sabes que yo voy a grabar las cositas antes de que se llene de gente son, yo creo que las 8 de la mañana y ¿a poco no se les antoja estar en Tolantongo? en gruta de Tolantongo déjenme aquí abajo en sus comentarios qué tal están pasando con este video y lo está guap 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 Ay, miren, ya es de noche, sabadito, día 2, una piñita colada, miren, yo les he mostrado hasta este momento un tolantongo bonito, con las pilitas cristalinas, de hecho siguen cristalinas todavía, porque el agua está corriendo continuamente, pero mañana voy a ir a la cascada, voy a ir a la cueva, voy a ir a la gruta, me voy a meter al río, mi día 3 en tolantongo, porque un día no bastan, 3 como mínimo, pero estoy en el cuarto del hotel, con Lucy a un lado, y estamos a gusto, pero me dice Lucy, no, sabes que, si graba la otra parte de tolantongo, que es, hay fila, fila para cargar los celulares, o sea, está así, así de gente, ahorita voy a caminar, todos los que no alcanzaban una habitación, están ahí abajo rentando casas de campaña, y les voy a mostrar ese tolantongo a reventar, por eso es importante venirse desde el viernes, muy tempranito, llegar a las 7 y media de la mañana, para que puedan alcanzar una habitación. Bueno, miren, yo me estaba tomando mi piña colada tan rico, que les dije que los iba a llevar a conocer tolantongo en su máximo esplendor, pero ya empezó la lluvia, ya está chispeando, así que, este, rápidamente, antes de que ya no pueda grabar, vienes a acampar, allá abajo está toda la zona de campamento, aquí está la tienda, y sí, porque si vienes esa campana, necesitas donde cargar, hola, hola, buenas noches, ya dicen, miren, el montonal de cargadores, porque sin el celular uno ya no puede vivir, entonces siempre tener esa batería bien cargada, y vean, todas las casas de campaña a un lado del río, la gente acomodando las lonas, no, ya no pude grabar, no sé cuánto salió, la cámara se paró, uff, yo no he caminado 50 metros, vengo empapado, voy rumbo a la cueva, son las 7 de la mañana, pero miren qué bonito está el hotel, aquí, de este lado del hotel, en la gruta, casi no se escucha el bullicio de la gente, no he grabado todo el día, porque les he estado mostrando un tolantongo bonito, sin gente, tempranito en la mañana, pero se recuerdo, quieren habitación, viernes 7 de la mañana, para poder tener la suerte de reservar una habitación, de lo contrario, les va a tocar acampar o dormirse fuera del parque, allá abajo está a reventar de casitas de campaña, buenos días, ay las tortillitas hechas, aquí en el comal, ven nada más, qué rico se ve eso, miren qué rico es venir, desayunar, en uno de los montonales restaurantes que hay en tolantongo, porque hay muchos, aquí no hay excusa que no hay donde comer, hay muchos, y allá abajo, tienen la vista, al río, a la barranca, el aire fresquecito, tempranito, miren, ayer en la noche vi, que estaban las pencas, las pencas de magueño, ahí se pueden ver, se siente lo caliente, allá abajo, está la frutoa hidalguense, los domingos, en gruta de tolantongo, listo, ya abrieron la puerta, el horario de entrada, 18 de la mañana, pues son 7 y 17 de la mañana, ya se estaba juntando algo de fila, ahí viene ya la gente subiendo, yo quería venir y grabar, vean nada más, el paraíso, vean la belleza, que es estas cascadas, cascada La Gloria, el río de agua azul turquesa, de tolantongo, vean nada más. Bueno, llevo el momento a divertirse, vean la base de belleza, que calientito está el agua, vean esto, que calientito está el agua, vean nada más esas torredas, que belleza, vean, las formaciones rojosas, caprichosas, que la tierra tiene para ofrecernos, que calientito está el agua, y 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 ya disfrute un ratito del río de la cueva y ahora les voy a mostrar ese tolantongo que no les he mostrado bienvenidos a la zona de campamento de tolantongo ahí esta zona se encuentra a un costado del río buenos días y y este y aquí pueden rentar su casa de campaña ojo 100% en efectivo aquí no te aceptan tarjeta y el cajero automático está hasta exmiquilpan a una hora de aquí de colantongo entonces si tienen que considerar que la entrada por persona ahí arriba son 180 pesos si ya son tres días son 540 pesos si ya son tres días son 540 pesos si y 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 una que no tiene en balcón 900 pesos más lo que vayas a comer a tomar aquí entonces si te tienes que traer una muy buena lanita porque pues ya los quiero ya los quiero ver aquí en tolantongo y como que oye cuánto y no nos queda para desayunar pues ya se nos acabó y todavía nos queda un día más en tolantongo les sigo mostrando toda esta zona de camping 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 es muchísima gente pero demasiado este sendero que estoy tomando de zona de campamento debe tener al menos unos no sé si exagero el kilómetro si no mínimo 500 metros de longitud donde van a encontrar casas de campaña casas casas y 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 Ahora sí, miren, después de un viaje de curvas, curvas, no sé cuántos kilómetros son, 5, 10 kilómetros de subida, pues ya regresamos al estacionamiento de autobuses, vean nada más, lleno, 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 lleno de autobuses, porque pues todo lo bonito algún día tiene que terminar y el paraíso de Gruta de Tolantongo, se nos acaba de terminar, espero hayan disfrutado este viaje por este paraíso en el estado de Hidalgo, igual que nosotros lo disfrutamos, genial, es que a mí me fascina, me fascina la barranca, me fascina estar en lo más profundo, tres días enclavados allá hasta lo más profundo de esta barranca, no sé, veo la altura, 800 metros de profundidad, más menos, así que ya lo saben, venganse a disfrutar con toda la familia, los abuelitos quedaron fascinados, ellos dicen, sí, regreso a Tolantongo con todo el montonal de gente que hubo, el lugar es tan grande que te dispersas y te relajas, y está muy bien la seguridad, muy bien regulado, entonces no te pesa la cantidad de gente, así que, pues se acabó, se acabó lo que se vendía, se acabó Tolantongo, muchísimas gracias por acompañarme en este video, si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal para que recibas todas las notificaciones de los videos que voy publicando, activa la campanita, compártelo en tus redes sociales, también sígueme ahí en Facebook e Instagram, Viaja con Luyye Venida, y nos vemos en otro video más, así que, a seguir disfrutando de las maravillas y riquezas de México. Bien, no podíamos irnos sin comer barbacoa y dalguiense, estamos en Mixmiquilpa, en el mercado, y apenas íbamos llegando, y luego, luego, nos dieron un taquito, mira nada más, mira, 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 barbacoa de borreguito, uno va caminando, y luego, luego, te sirven aquí la barbacoa, con un taquito de salsita, ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a ir de Hidalgo sin un taquito de barbacoa? Ahorita vamos con el consomé, ¡híjole! Yo lo siento por ustedes que están detrás de esa pantalla, pero miren, ¡mmm! ¡Ay! ¡amá che! No, 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 bien, 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 bien y eso. ¡Mmm! Así que, este, es, la cereza, del pastel de Beniatolantongo, la dos domingos, la barbacoa y dalguiense. ¡Mmm! Este barbacoa con cuerito de puerco, de chimbo, famoso chimbo, mira ya se empañó todo ah, riquísimo tiene así, chimbó ¿cómo está mi bueno? muy bueno, me da gusto le doy un taco gracias a Dios, hoy estuvo bueno no me quejo mira la cabecita de los borregos mira, riquísimo ¿cómo se llama aquí? barbacoa barbacoa saucita no, a ver, Ángel ¿qué estás pidiendo? Naty, ¿qué tal? buenísimo recomendable y desde que yo supe que iba a venir aquí a Xmiquilpan, dije yo tengo que venir a la barbacoa acá, claro a probarlo bueno, lo sabroso lo fresco ¿verdad que sí? sí, sí, sí ¿todos los días de la semana? sí, todos los días mi jefe muy bien ¿todos días sí? sí, sí, sí bueno, traigo bueno, traigo ¿quién de ayudar somos? muy bueno miren venir a Xmiquilpan es venir a los pastes aquí es la cuna del pastes aquí nació todo es Dinos o Dinos Pastes ya está ah, de Dinos o de Dinosaurio miren, ahí está hola, ¿qué tal? buen día ahí están los menús los paquetes los pastes miren, les puedo ofrecer pastes de mole verde con pollo mole rojo con pollo de tres quesos hawaiano de salchicha con chipotle de pepperoni tengo pastes dulces de tartamora con queso de piña de chocolate perrero y de arroz con leche ¿de qué quieren? ¿de qué quieren? también tengo es tradicional de papa con carne de tartamora y de piña esa es nada más de los dulces ¿este es de qué? de piña y de salchicha ¿de dónde son los dulces? tres tradicionales sí ay, Lucy, ¿ese de qué es? queso con salchicha queso con salchicha ay, a ver a ver, dame una morida dame una morida dame una morida yo bien trajones desayuné muy bien y luego cuatro tacos de barbacoa ¿qué taco llegó? ay, están bien hechos ¿qué mal, Lucy? para llevar un rato de queso con salchicha está recién hecho nomás ya está buenísimo este pastel vení a Turantongo disfrutar todo el fin de semana luego a la salida se viene Ixmiquilpan por la barbacoa y agarran los pastes para llevar en el camino pues miren ahora sí se nos acabó el tour ya disfrutamos Ixmiquilpan la barbacoa los pastes y ya a descansar en el autobús